Saca papel y lápiz porque lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a sacar cuenta Perú en rojo ¿Qué está pasando acá? La inflación que ha tenido cada uno de los países es bastante considerable Todos y cada uno de los continentes de este globo terráqueo Pero acá en Perú, ¿qué tanto ha subido el costo de vida? Vamos a comprobar Gracias por acompañarme nuevamente a un nuevo video Y si todavía no está suscrito, te recuerdo que te suscribas Que es este botoncito negro que está acá debajo Déjame tu like una vez que veas este video y te haya gustado Y déjame en los comentarios si te gustaría que le haces un video en particular Ok, vamos a la sesión de los pañales Anteriormente yo recuerdo que yo compraba unos pañales XXG por ejemplo Y por lo menos estaban 10 soles menos De esa cantidad ahora mismo, inclusive en oferta están 80-90 soles Con CMR porque normalmente su precio es de 82 soles con 90 Y por ejemplo la marca de la tienda, que en este caso es la misma marca de TOTUS Porque estamos en la tienda de TOTUS En ese caso está 38-90 Ahí sí no podemos hacer ningún tipo de comparación Porque en realidad es la misma marca de la tienda Pero por ejemplo, aprovechando ahora mismo Hay una promoción de 56-90 72 pañales, por ejemplo la Baby Seed Premium está a 49 soles con 20 centavos Bueno, la marca Baby Seed, talla XG Anteriormente estos pañales los encontramos 5 soles menos aproximadamente Hace por lo menos 4 o 5 años atrás Miren, depende del país Como ustedes lo llamen, si es mamaderas, biberones o pomos de leche No sé, no sé, no solo por ejemplo lo llamamos biberones o soy cubana Y por ejemplo los biberones acá, esta es la marca Nubi Están 25-90 Ahora, de esto no podemos hacer una comparación tan exacta Porque en realidad los productos van variando A lo mejor tal vez estos tienen algún tipo de metodología diferente Bueno y tal vez por eso su precio ha sido un poquito más elevado Pero bueno, en el caso de los chupones No veo tampoco un cambio o una inflación en cuanto a los chupones Porque bueno, anteriormente tampoco podía comparar porque no era mamá Por ejemplo, a ver, vamos a buscar una marca tal vez conocida Pero por los Philips Anteriormente yo sí recuerdo que estaban un poquito más económicos Por lo menos 6-7 soles menos de este mundo que nosotros estamos viendo ahora O sea, la inflación en cuanto a los biberones de esta marca Que es conocida, sí la estamos viendo Y bueno, por ejemplo, miren Hay una súper promoción de los baberos Están 2 soles 90 de la marca TOTUS Miren, y son baberitos que son de silicona O sea, son muy pero muy buenos Y bueno, en el caso de los mordedores para niños Por ejemplo, juguetes como para que ellos vayan mordiendo Que se yo, tampoco podemos hacer una comparación Tan por tan exacta Productos de higiene personal Y el dolor de cabeza de todos Miren, por ejemplo Anteriormente los tintes que sí Han tenido un aumento bastante considerable Yo recuerdo, por ejemplo La marca Palette Anteriormente costaba unos 12 soles aprox Y ahora tiene un costo de 18 soles 90 En el caso de... Mira, esta de acá es una presentación totalmente nueva tal vez Y en el caso, por ejemplo, acá tienen una promoción Con tarjetas CMR de 2 tintes por 29 soles 90 O sea, por 10 centavos 30 soles Y por ejemplo, esta marca Igora O Igora, no sé cómo ustedes lo pronuncien Es también ha tenido un aumento considerable de precio Pero quiero ver, por ejemplo, la marca de Garnier Acá está Anteriormente aproximadamente a 16 soles Nosotros encontrábamos este producto de Garnier Y ahora miren, está 19 soles 90 Ha aumentado por lo menos 4 soles su precio Y en el caso de los desodorantes También estamos viendo un aumento considerable Una inflación considerable Por ejemplo, el Rexona Anteriormente nosotros lo encontrábamos en unos 9 soles aproximadamente Y ahora tiene un costo de 13 soles con 50 centavos Y en el caso de otras marcas Como por ejemplo la Nivea También anteriormente lo podíamos encontrar en unos 10 soles aproximadamente Y ahora tiene un costo de 15 soles 90 Por lo menos 5 o 6 soles han aumentado La marca Dove Por ejemplo, esta misma tiene una promoción de 24 soles 90 Aproximadamente 12 soles 45 centavos Está cada uno Ha tenido un aumento Por lo menos de 2 o 3 soles Y en el caso de la marca Dove Que esta marca me encantaba en desodorantes Mire, está 15 soles 20 Por lo menos 5 soles de aumento Y vamos a ver acá en el caso de los jabones Que en realidad es lo que más me ha impresionado a mí Porque ha aumentado bastante, bastante El Dove Por ejemplo, la marca Dove Anteriormente nosotros lo conseguíamos en 7 soles con 20 centavos Lo recuerdo exactamente Hace 5, 4 años atrás Y ahora mismo está 11 soles 90 El mismo jabón, el mismo producto, tal cual Por ejemplo, el Palmolive Anteriormente nosotros lo podíamos conseguir Un poquito más económico que el Dove Unos 7 soles o tal vez 6 soles con 90, 80 centavos Y ahora mismo tiene un costo de 10 soles con 30 centavos El mismo, por ejemplo Este de acá se lo he visto que es nuevo Inclusive ahí lo tiene Que es nuevo Pero sí ha aumentado bastante, considerablemente Miren acá en el caso de L'Oreal Paris Inclusive este es uno nuevo Pero este está costando 16 soles 50 Yo recuerdo que antes lo podíamos conseguir en 14 soles Aproximadamente 14 soles y unos centavitos Y eso que les estoy comparando es este de acá Porque si en realidad vamos al pasillo anterior Pues si se dan cuenta de que el precio ha aumentado muchísimo más Miren en el caso de los detergentes Wow, aquí sí hubo un aumento Pero recontra considerable Por lo menos inclusive en marcas Como por ejemplo el Ariel En una presentación bastante grande Podemos ver un cambio de 10 soles aproximadamente De inflación De un valor agregado Bueno, valor no, un costo agregado Porque en realidad valor agregado no ha tenido No, pero sí un costo agregado Por ejemplo este Yo recuerdo que 49 soles 90 Yo podía llevarme 3.5 kilogramos Ahora no Ahora me estoy llevando 2.8 kilogramos Ha existido un cambio bastante grande En el caso del papel higiénico Es tal cual Yo antes compraba 40 rollos de la marca Zobitel De esa que está ahí arribita Y anteriormente yo lo podía comprar en 24 soles con 50 centavos Ahora está 38 soles con 90 Bueno, parece este verdecito Este de acá no logro ver el precio Vamos a ver si lo podemos buscar por acá Mira, está 29 soles con 50 En descuento Precioso, dice ahí bien grande 29 soles con 50 Pero antes yo lo encontraba en 24 soles con 50 centavos Bueno, mejor no miramos el precio de los aceites Porque ahí sí hubo un cambio Pero bastante considerable Bastante, bastante considerable Mejor ni lo mencionamos Vamos para el caso de las leches La gloria Hubo un tiempo que subía 4 soles con 20 centavos Pero anteriormente costaba 3 soles y piquito Ahora está 5 soles 81 litros En el caso de los arroces Tal cual 18 soles 90 La misma marca de la tienda Pero con 18 soles 90 Yo compraba un buen arroz Inclusive el arroz más caro Inclusive Miren ustedes los precios de las carnes Tal cual Miren ustedes Por ejemplo En el caso del pago ahorrador de pechuga Una pechuga 16 soles con 90 Una O sea, el kilo de pechuga Anteriormente lo podíamos conseguir Con un precio muchísimo menos Miren chicos En el caso de la harina Está ahora mismo Un kilo 9 soles con 10 centavos Anteriormente Juzganlo ustedes Cuanto ustedes lo podían conseguir Lo podíamos conseguir Con menos precio Inclusive 4 soles menos Si es que no me estoy equivocando Por favor Déjame en los comentarios Si es que yo estoy errada Bueno, pausa Porque quiero comentarte Que inclusive Esta inflación que ha existido No solamente acá en Perú Esto se viene evidenciando En todos los países del mundo Ahora Hay productos que se ha visto Más resaltado Que otros Pero bueno Acá en el caso de Perú Es justamente Donde yo estoy proyectando esto Y es por eso Que te lo estoy destacando Y lo estamos viendo Lo estamos presenciando Casualmente Acá en el mismo centro comercial De Puruchuco Porque estamos acá En el Totus Miren chicos Las oreos Anteriormente costaba 3 soles con 20 centavos Ahora lo estamos encontrando 4 soles con 30 centavos El paquete de sapitos De golosina 17 soles con 50 Anteriormente yo lo compraba Acá mismo en Totus En 11 soles con 50 centavos Los jugos de Tampico Por ejemplo Estos acá Que tienen 3.78 litros Anteriormente yo lo podíamos encontrar En 4 soles con 90 centavos Y ahora mismo están 9 soles con 90 centavos En el caso de los whisky Ahí sí no te puedo decir mucho Pero En el caso del Something Special Anteriormente lo podíamos encontrar En 45 soles Ahora mismo en oferta Está a 57 soles con 90 centavos Los helados En el caso de Besos de Mosa Anteriormente lo podíamos conseguir En 15 soles aproximadamente Y ahora mismo Tiene un precio de 20 soles con 50 centavos Lo mismo pasa con el Sublime La mantequilla 200 gramos por 13 soles con 50 Anteriormente la podíamos conseguir En 7 soles aproximadamente 19.75 soles Un cartón de huevos Cuando anteriormente La podíamos conseguir En unos 11 soles aproximadamente Chicos miren Precioso 14 soles con 90 Las bolsas de gloria Que cada una trae 900 mililitros Vamos a Ver acá Cada una trae 900 mililitros Anteriormente la conseguíamos En 9 soles con 90 centavos Esto es lo que nosotros hemos gastado El día de hoy 223 soles con 86 centavos Sin contar nada de carne O sea Prácticamente todo de aseos Y snacks Cuando anteriormente Yo por lo menos Le descontaría un 40% En épocas anteriores A mi cuenta De snacks Y tal vez Algún otro producto De limpieza Higiene personal Chicas gracias Gracias por acompañarme En este nuevo video En este nuevo vlog Si aún no estás suscrito Te recuerdo que te suscribes Que es este botoncito Nero que está abajo Déjame tu like Si te ha gustado este contenido Y déjame en los comentarios Que te ha parecido a ti En cuanto a las comparaciones Que hemos hecho Del pasado Al presente En cuanto a costos Acá en Perú Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!